Érase una vez, Rapunzel fue al bosque a recoger setas con su amado unicornio, Heroína. Ellas eran muy felices. Al príncipe Harry le gusta la sopa de hongos. ¿Le encantará? Estoy muy segura. De pronto, escucharon una voz. ¡Celine! ¿Dónde está Celine? Rapunzel y Heroína miraron a su alrededor, tratando de ver quién era. ¿De dónde viene esa voz? ¡Mira! ¡De allí, un niño! ¡Vamos a verlo! Rapunzel y Heroína fueron inmediatamente hacia el niño. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estás solo en el bosque? ¿A quién llamas? ¡Mi nombre es Teo! ¡Y estoy buscando a mi hermana! ¡Ella se perdió en el bosque! ¿Tu hermana desapareció? ¡Sí! ¡Mientras recogíamos moras, desapareció! ¡Tengo mucho miedo de encontrarme con el leñador malvado! ¿Quién es ese leñador malvado? ¡Es un secuestrador de niños! ¡Rapta a los niños y los vende en la ciudad! ¡Vaya! ¡No puede ser! ¡Este leñador es realmente malvado! ¡Vive en el lago fangoso del bosque! ¡Tengo mucho miedo de que haya podido encontrar y secuestrar a mi hermana, Celine! ¡Ella es muy joven! Rapunzel y Heroína se enojaron mucho por la situación de Teo. ¡No te preocupes, Teo! ¡Encontraremos a Celine! Así que partieron hacia el bosque para encontrar a la hermana de Teo. ¡Celine! 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 ¿Dónde estás? Mientras tanto, Celine estaba asustada, perdida en un área desolada. El leñador malvado tomó los troncos y mientras regresaba a su cabaña, vio a la niña llorando, sola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi día de suerte! ¡Una pequeña niña sola en el bosque! ¡Hola, pequeña niña! ¿Estás perdida en el bosque? No tengas miedo. Puedo ayudarte. Así que, ven conmigo. Busquemos a tu familia. El leñador engañó a Celine, diciéndole que la llevaría con su familia, y la llevó con él. Cuando llegó a su cabaña, encarceló a Celine en el granero, donde tenía a los otros niños, y se rió. ¡Miren, chicos! ¡Les traje una nueva amiga! ¡Ja, ja, ja, ja! La pequeña Celine se dio cuenta de que el leñador la había engañado. Muy asustada, comenzó a llorar. Rapunzel, Heroína y Teo continuaron buscando a Celine en el bosque. ¡Celine! ¡Celine! Creo que deberíamos encontrar la cabaña del leñador. Sí, Heroína tiene razón. Entonces, vayamos al lago fangoso. Mientras tanto, el leñador malvado se dirigía a llevar a los niños a la ciudad. Los venderé a contrabandistas, y ganaré mucho dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! Rapunzel, Heroína y Teo finalmente encontraron la cabaña del leñador. ¡Ahí está la cabaña del leñador! Se acercaron y miraron dentro. No veo a nadie. Está vacía. ¡Hay algo aquí, en el suelo! ¡Este es el lazo de mi hermana! ¡Miren! Esas huellas parecen pertenecer a una carreta. ¡Se llevó a mi hermana! ¡La venderá a los contrabandistas! ¡Súbete a mi espalda! ¡Conozco un atajo a la ciudad! Cuando Heroína llevó a Rapunzel y Teo a través del atajo, alcanzaron al leñador. Había detenido su carro debajo de un árbol para tomar un descanso y comer. ¡Mírenlo allá! ¡Está almorzando! ¡No puedo creerlo! ¡La jaula está llena de niños! ¡Celín está entre ellos! ¿La ven? ¿Cómo los salvamos? El leñador malvado estaba somnoliento. ¡Ah! ¡Tengo sueño! Creo que tomaré una siesta. ¡Para de llorar! Descansaré aquí un rato y luego continuaremos nuestro camino. El leñador se quedó dormido. ¡Salvemos a los niños! ¡No se preocupen! ¡Vamos a salvarlos! ¡Por favor, no hagan ruido! En ese momento, una mosca se posó en la nariz del leñador dormido. ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Asquerosa mosca! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? ¡Oh, oh! ¡Despertó! ¡Teo, corre! ¡Ven, niño! ¿Pensaste que podrías escapar? ¡Oh, no! ¡Atrapó a Teo! ¡Vamos, deprisa, heroína! ¡Oh, también nos atrapará! Así que quería salvar a tus amigos. Ahora te unirás a ellos. ¡Celine! ¡No tengas miedo, hermana! ¡Estamos juntos ahora! ¡Van a salvarnos! ¡No te preocupes! ¡Es mi día de suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Venderé otro niño! Rapunzel y heroína intentaron idear un plan para salvar a los niños. ¿Qué haremos ahora, heroína? ¿Cómo salvaremos a esos niños del leñador malvado? ¡Mmm! ¡Tengo un plan! Justo cuando el malvado leñador estaba a punto de continuar su camino, heroína se interpuso en su camino y lo detuvo. ¡Oye, feo caballo con cuernos! ¿Por qué estás parado ahí? ¡Fuera de mi camino! Mientras tanto, Rapunzel colocó un tronco de madera en la rueda de los carros sin que el leñador la viera. ¡Vamos! Finalmente el caballo de aspecto extraño se fue. Pero el carro no se movía. ¿Pero por qué no se mueve esto? Déjame ver. ¿Qué diablos es esto? Una estaca clavada en mi rueda. ¡Ahora verás! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Rapunzel! ¡Teo! ¡Celín! ¡Están a salvo! ¡Vamos, chicos! ¡Salgan de esa jaula! ¡Irán todos a casa! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Nos salvaste! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Teo! ¿Conoces a estos niños? ¡Sí! ¡Todos son niños de nuestro pueblo y del pueblo vecino! ¡Entonces qué estás esperando! ¡Vamos a tu aldea! El leñador malvado gritaba furioso desde el arroyo en el que estaba flotando. ¡Mocosos! ¡Verán! ¡Los atraparé y destruiré! ¡Croquet! 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 ¡Esto sólo se rieron del leñador! ¡Hasta las manos se ríen de ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Rapunzel y Heroína partieron muy felices de salvar a Teo, Selín y los otros niños. Rapunzel es conocida por su belleza y amabilidad. Una princesa de desiertos lejanos que tenía riquezas quería conocer a Rapunzel, así que la invitó a su reino. Rapunzel le contó a su querida unicornio Heroína al respecto. ¿Entonces la princesa de la Tierra del Desierto te invitó a su reino? Sí, Heroína. Estoy emocionada con esta invitación porque siempre he querido conocer los desiertos. ¿Entonces vas a ir? Sí, hablé con el príncipe Harry. Tendré que tomar un crucero. ¡Fantástico! Tendrás mucho que contarme cuando vuelvas. Pero no quiero irme sin ti. ¿Irías conmigo? ¡Genial! Pensé que no me lo pedirías. ¡Bien! Estoy tan feliz de que vengas. Nos vamos mañana a bordo del barco real. Rapunzel y Heroína cruzaron los mares y llegaron a un reino lejano. Rapunzel y Heroína cruzaron los mares. Donde el rey les dio la bienvenida. El rey les dio el trato real y les preparó un delicioso banquete. Se ve triste. ¿Qué le preocupa? ¿Y dónde está la princesa? Me gustaría... conocerla. El rey explicó que la malvada bruja del desierto había secuestrado a su hija. La había buscado por todas partes, pero no la encontraba. ¡Oh! ¡Ya veo! La bruja del desierto secuestró a la princesa. Siento mucho escuchar eso. Su Majestad, permítanos a mí y a Heroína buscar a la princesa y salvarla de la malvada bruja. ¿Podría mostrarnos dónde vive la bruja? Emprenderemos un viaje desafiante, Heroína. ¿Estás lista? ¡Sí, por supuesto! ¡Estoy lista! Debemos salvar a la princesa de esa cruel bruja y devolverla a su padre. ¡Vámonos! Rapunzel y Heroína partieron acompañadas de soldados montados en camellos que el rey les proporcionó. Mientras caminaban por el desierto, una tormenta de arena oscura apareció de repente ante ellos y no pudieron ver nada. ¡No te alejes de mi lado! ¡Cubre tu cara! ¿Qué rayos está pasando? Quizá esto lo ocasiona a la bruja del desierto. Ella sabe que estamos buscando a la princesa. Los soldados se van. ¡Oigan, esperen! ¡No se vayan! ¡Regresen! Cuando terminó la tormenta de arena, no había nadie alrededor. Todos se fueron, incluso los camellos. No tenemos agua ni comida. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante. Quizás encontremos agua. Continuaron su camino un poco desanimadas. Pero no tenían la fuerza para soportar el calor abrasador del desierto. ¡No puedo dar un paso más! No pierdan la esperanza. Las ayudaré. Quizá sea un espejismo. Tengo sed. Imagino cosas. ¿Cómo podríamos tener las dos el mismo espejismo? No es un espejismo. Soy el hada buena. Cielos, no puedo creer lo que veo. ¿Cómo sucedió eso? ¡Genial! ¡Agua, sí! Rapunzel y Heroína bebieron agua hasta saciar su sed. El hada buena también les dijo dónde estaba la princesa. La bruja del desierto encarceló a la princesa en el Templo del Mal. Las ayudaré a salvarla. Entonces continuaron su camino. Con la ayuda del hada buena encontraron el Templo del Mal. Entremos, Heroína. La princesa debe estar adentro. Pero la bruja sabía que venían. Así que estaba preparada. ¡Con que aquí están, miserables! ¡Estaba esperando por ustedes! ¡Ja, ja, 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 ja! Rapunzel, cuidado. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! Puedo elegir tu final, niña. ¿Qué crees que será? ¿El fuego o el abismo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Suban a la alfombra voladora. Heroína, sube a la alfombra voladora deprisa. Así que están recibiendo ayuda del hada buena. ¿Ah? Ahora ya verán de lo que soy capaz. Heroína vio a la princesa encadenada a una columna. ¡La princesa está ahí! ¡Vamos, apresúrate! ¡Salvémosla! La bruja apareció de repente ante ellas. ¿Así que creen que pueden salvar a la princesa? Oye, ¿qué sucede? ¿De dónde viene esta arena? Seguro es la bruja. Quiere enterrarnos en la arena. ¡Este será su triste final, entrometidas! ¡Ja, ja, 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 ja! En ese momento apareció el Hada Buena. ¡Tú otra vez! ¡Hada Buena, ¿dónde estás? ¡Sal de donde estés! No te preocupes, princesa. Te salvaremos de esa bruja. Date prisa. La bruja puede venir en cualquier momento. No puedo soltar la cadena. Está asegurada con un hechizo mágico. El Hada Buena vino al rescate una vez más. ¡Saquemos a la princesa de aquí! ¡Rápido! ¡Salgamos rápido, heroína! ¡Vuela! ¡Vamos! Pero la bruja no tenía intención de dejarlas ir. ¡Nunca podrán escapar de mí! ¡Vamos, heroína! ¡Más rápido! ¡La bruja nos persigue! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡No puedo ver nada! ¡Heroína! ¡La puerta se está cerrando rápido! ¡Heroína! ¡No puedo ver nada! ¡La hada buena las recibió fuera del templo! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Bien hecho, chicas! ¡No podríamos haber salvado a la princesa sin ti! ¡Sólo ayudé un poco! ¡Ahora debo hacer una cosa más por ustedes! ¿Qué harás? Es casi imposible volver a cruzar el desierto. Pueden volver sobre esto. ¡Muchas gracias por tu ayuda! Mi misión siempre es ayudar a las buenas personas como ustedes. ¡Adiós, hada buena! Entonces volaron juntas al palacio. El rey estaba encantado de tener a su hija de vuelta. La princesa no sabía cómo agradecer a Rapunzel, así que le dio muchos regalos. Estamos muy felices de haber conocido al rey y a ti, princesa. Por favor, visítennos cuando deseen. Entonces Rapunzel y heroína se despidieron del rey y la princesa. Dejaron el palacio y regresaron a su reino. Érase una vez un baile de máscaras que se celebraba todos los años como una tradición en el palacio donde vivía Cenicia. Cenicienta estaba muy emocionada por el baile. ¿Pofu? ¿Qué te parece un disfraz de cisne blanco? ¡Suena genial! ¡Un disfraz de cisne! De inmediato, Sara fue a contarle a su madre, Rosa la bruja, lo que escuchó. Cenicienta dijo que usaría un disfraz de cisne para el baile. ¿Ah, sí? Creo que tú lucirías mejor con un disfraz de cisne. Deberías ser tú quien lo lleve puesto. Era tradición que el príncipe eligiera a la chica que mejor bailaba. Luego bailaría con ella en el baile. El príncipe nunca bailará conmigo si Cenicienta está allí. Ella es una gran bailarina. No te preocupes por eso. Cenicienta no estará en el baile. ¿A qué te refieres? Eso déjamelo a mí. Se verá genial cuando esté terminado. Sí, pero debo ir al centro por algunos materiales para hacer el ala. Esta es mi oportunidad. El carruaje de Cenicienta la estaba esperando en la puerta para llevarla al centro. Bueno, creo que tú deberías dormir un poco. Mientras estaba en el camino, Cenicienta se dio cuenta de que algo andaba mal. Disculpe. Este no es el camino al centro. ¿Quién es usted? ¿A dónde me lleva? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! La bruja llevó a Cenicienta a un molino desierto. Para cuando logres escapar, Sara ya habrá bailado con el príncipe. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pofu se estaba preocupando. ¿Por qué Cenicienta tardará tanto? ¡Cielos! Ya debería haber regresado. Entonces vio a lo lejos a Sara y Rosa a la bruja. ¡Cielos! ¡Ja, ja! secuestro a cenicienta y la encerro ahora ni ella ni nadie podrá impedir que bailes con el príncipe querida mía tengo mucha suerte de que mi madre sea una bruja hábil no puedo creer esto tengo que salvar a cenicienta pozo comenzó a correr hacia el molino ahí está el molino al recuperar la conciencia cenicienta comenzó a gritar desesperadamente esperando que alguien la escuchara ayuda alguien puede escucharme cenicienta estoy aquí no te preocupes yo me salvaré pofu mi querida amiga necesito encontrar una manera de levantar esta tabla hoy hermoso ciervo podrías ayudarnos muchas gracias amigo estoy feliz de que estés aquí no sé quién me encerró aquí como me encontraste fue rosa la bruja que te secuestró la oí hablar con sara es que no te quieren en el baile de verdad así es es que si no vas entonces nadie podrá impedir que estará baile con el príncipe vamos pofu debemos llegar al palacio antes de que comience el baile de máscaras mientras tanto sara vestía el disfraz de cisne que cenicienta planeaba usar ojo tu disfraz se ve increíble no te preocupes el príncipe te elegirá sí por fin el príncipe se dará cuenta de lo hermosa que soy el príncipe se confundirá y luego dejará a cenicienta por ti hija cenicienta y pofu por fin llegaron al palacio y ahora qué vas a hacer no tengo tiempo para conseguir otro disfraz pero quiero ir al baile me parece que el príncipe debería saberlo todo supongo que tienes razón cenicienta le contó al príncipe lo que había sucedido y bien que dijo el príncipe que me vistiera para ir al baile cielos pero no tienes un disfraz que harás ahora pofu a veces la solución más simple es la mejor la mascarada finalmente comenzó como decía la tradición las parejas bailaban primero lo estás haciendo genial bien hecho sigue bailando pero había otra chica que bailaba bastante bien me pregunto quién es la chica de la máscara debo admitir que es buena bailarina otra tradición era que el príncipe usará una máscara de caballero para que todos supieran que era el príncipe qué esperas caballero elige el cisne y rosa consiguió lo que quería sí que bien el príncipe eligió a zara mientras tanto un hombre disfrazado de pastor le pidió a la chica de la máscara que bailara con él la pobre chica de la máscara terminó con el pastor entonces llegó el gran momento pero sucedió algo increíble oh cielos oh oh no tú no eres el príncipe qué qué está sucediendo aquí todos los ojos se volvieron hacia la otra pareja oh el pastor es el príncipe no no puede ser oh celicieta bravo nuestra princesa ganó los preparativos para el cumpleaños del amado esposo de cenicienta el príncipe habían comenzado en el palacio cenicienta estaba muy emocionada este año prepararé un pastel de cumpleaños para el príncipe qué dices pofu fantástico seguro el príncipe le encantará así que hará un pastel para el príncipe ah zara inmediatamente le contó a su madre la bruja lo que acababa de escuchar mmm así que resulta que cenicienta dijo eso sí dijo que hornearía un pastel para el príncipe al parecer esa chica se gana el corazón del príncipe con todas sus atenciones pero no será por mucho tiempo es tan fastidiosa yo debí haberme casado con el príncipe espera tengo una idea cuéntamela bueno lo que tengo en mente esta vez es avergonzarla tanto frente al príncipe que no podrá volver a mirar a nadie a los ojos cómo haremos eso escúchame con atención al día siguiente cenicienta fue a la cocina y dejó todo listo para hornear el pastel oh fu estoy tan nerviosa y si no queda bien el pastel quedará delicioso seguro solo necesitas relajarte me alegra que estés de mi lado te quiero mucho aseguramos de tener todo leche huevos harina vainilla azúcar supongo que lo tenemos todo pero pero que que ocurre olvide las moras no puedo hacer pastel sin ellas las necesito no te preocupes yo iré a buscar algunas moras para ti cuando pofu fue a recoger moras cenicienta comenzó a mezclar los ingredientes mientras tanto rosa y sara estaban ocupadas tramando su malvado plan me pregunto cómo sabrá el relleno hecho con leche en mal estado estoy segura de que al príncipe no le gustará pensé que eras una princesa acaso no tienes nada más que hacer no creo que tú sepas hornear un pastel ya verás cuando esté listo creo que estas son suficientes bastará con ellas regresaré ahora mismo cuando pofu regresó cenicienta le dijo lo que rosa había dicho la bruja es capaz de hacer cualquier cosa seguro tram algo de nuevo sí no podemos confiar en ella debemos ser cuidadosas no tengo mucho tiempo debo terminar el pastel para esta noche ahora prepararé el relleno ahora prepararé el relleno y está listo este relleno sabe terrible no puede ser creo que la leche está dañada la leche se descompuso así que por eso sara vino ella cambió las botellas no puedo esperar ver la cara de cenicienta cuando el príncipe pruebe la crema agria del pastel no podemos arriesgarnos sara así que también deberíamos agregar nuestro propio toque al pastel cuando se dio cuenta de lo que había hecho rosa cenicienta volvió a preparar el relleno con leche fresca creo que rosa y sara quieren arruinar mi pastel pero no las dejaré Pofu me traes más cacao por favor claro enseguida cuando regresaba del almacén Pofu vio a sara salir de la cocina oh oh es sara no puede ser que tramara ahora no puedo creerlo vi a sara salir de la cocina que quería que viste a sara no la vi ella estaba en la cocina entonces no la viste hmm que sospechoso entonces déjame probar este nuevo relleno uff uff que asco le agregó sal quieren jugar sucio entonces yo les enseñaré mientras tanto rosa y sara celebraban su éxito un pastel salado hecho con leche dañada jajajaja odiaría ser ella en este momento cenicienta hizo el relleno una vez más y se horneó el pastel tomó mucho tiempo pero ya está listo y luce increíble este pastel pequeño para quienes es para los invitados especiales no quería desperdiciar ningún ingrediente mmm creo que la fiesta será bastante divertida ahora debo arreglarme estarás a cargo del pastel pofu voy a alistarme dignatarios e invitados honorables habían llegado al palacio la fiesta de cumpleaños del príncipe había comenzado oh vaya se ve increíble madre el príncipe comió un trozo de pastel y le gustó estará loco como podría comerse un pastel salado hecho con leche agria es asqueroso me alegra que hayan venido que disfruten del pastel que arrogante de su parte ofrecernos un poco de pastel que extraño parece que todos aquí disfrutan del pastel supongo que cenicienta se enteró de nuestro plan e hizo el pastel otra vez si así parece nadie podría disfrutar tanto de un pastel salado creo que deberíamos probarlo adoro los pasteles de cumpleaños este pastel es salado probamos de nuestra propia medicina no puedo comer esto parece que no les gustó el pastel salado condo san condo san y y y y y